Arrancó el trámite de una nueva reforma tributaria en el Congreso de la República con la erradicación del proyecto en el Congreso. La iniciativa contempla cárcel para los evasores que no declaren los millonarios capitales que poseen en el exterior. Se eliminan las devoluciones del IVA y se amplía la vigencia del impuesto del 4 por mil. Dentro de la reforma tributaria que propone el Gobierno Nacional al Congreso de la República se incluyeron sanciones económicas y penales para los altos evasores. Se trata del reporte que tendrán que hacer los colombianos que tienen activos en el país y en el exterior por encima de los 8 mil millones de pesos. La advertencia del Ministerio de Hacienda, gestor de la iniciativa, plantea sanciones penales de cuatro años de cárcel para quienes no reporten su patrimonio. Si no lo hacen y la DIAN identifica esos capitales en el exterior, podrán estar expuestos a sanciones de tipo penal. Una vez aprobada la ley por parte del legislativo, los contribuyentes tendrán que iniciar un proceso para reportar sus bienes y activos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, que podrían recuperar al menos 20 billones de pesos por dicha evasión. La sanción para quienes empiecen a ponerse al día será del 10%. Este artículo dentro de la reforma tributaria será apoyado por un nuevo plan anti-ivasión, el cual será propuesto por el director de la DIAN, Santiago Rojas, y será presentado la próxima semana. El proyecto de reforma tributaria crea el impuesto a la riqueza, que reemplaza el impuesto al patrimonio y que graba a los altos patrimonios. La extensión del impuesto al patrimonio se mantendrá, pero con un nuevo nombre, Impuesto a la riqueza, el cual tendrá recursos por 6.6 billones de pesos. Las tarifas irán de 0.2% para patrimonios entre mil millones y dos mil millones de pesos, 0.35% entre dos mil millones y tres mil millones, y 0.75% entre tres mil y cinco mil millones y superiores a este monto 1.5%. ¿Cuántos compatriotas tienen patrimonios superiores a mil millones de pesos? Aproximadamente 50 mil. Eso en una población de 48 millones de personas. El gobierno nacional considera indispensable mantener este rubro, ya que necesita mantener la financiación al sector defensa y de policía. Se han incorporado a las fuerzas militares más de 53 mil 500 soldados y a la Policía Nacional 83 mil 200 patrulleros. Las tarifas con la nueva propuesta significará una reducción. Por ejemplo, con patrimonio de 3 mil 500 millones de pesos se pagaba 26 millones de pesos. Ahora se cancelará 11 millones.